Abrazos, risas y deliciosos platillos son solo algunas de las cosas tradicionales de las fiestas decembrinas. Lamentablemente, una familia de Cancún, Quintana Roo, vivió momentos amargos en Navidad cuando un grupo de asaltantes entró a su hogar. De acuerdo con información de las autoridades, nueve personas, la mayoría de ellas menores de edad, fueron retenidas en su propio hogar cuando se disponían a comer. Un integrante de la familia logró pedir ayuda a las autoridades. Miembros de la Policía Federal que realizaban un recorrido por la zona recibieron la alerta y acudieron inmediatamente para brindar ayuda. Poco antes de las 1 de la tarde horas un grupo de agentes que circulaba por la avenida Niños Héroes fue interceptado por una mujer, que se identificó como DMI y pidió ayuda. Se puede leer en un comunicado emitido por la agencia. La fémina aseguró que debía regresar a su casa con 20.000 pesos en efectivo y dos celulares para que toda la familia fuera liberada y estuviera a salvo. Ante esto, los policías pidieron refuerzos y gracias a la rápida acción de los miembros del operativo Kukulcán lograron rescatar a las víctimas, quienes en su mayoría eran menores de edad. En total fueron detenidos 5 secuestradores, identificados como JGS-L. De 27 años de edad, EJD de 23 años, ambos de Tiapas, JMZ. De 52 años, quien nació en Yucatán, AMN. De 51 años, originario de Oaxaca y AJKB de 26 años, proveniente de Quintana Roo. Todos fueron puestos a disposición de la Mesa Especializada Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado y las víctimas fueron trasladadas a un hospital para valorar su estado de salud. Hasta el momento se desconoce cuál será la condena que podrían cumplir. Con información de SIPSE, Infobae y SIPSE, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.